Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Let's Cross Online. Estamos en la torre, en el pasadizo para ir a la torre a buscar al rey Aelith. Pero nuestra misión pone que es recuperar la luz de Meridia. En cualquier caso, para variar, el texto del sonido nos ha escuchado cuando ha hablado el rey. Ahora sí. Adiós. Se ve que antes tenemos que ir a por la luz de Meridia. Que está aquí dentro que podemos entrar, supongo que por aquí. Sí. Excelente. Trae el cristal conmigo. Lo necesitarás para liberarme de mis bombas. He esperado por centenarios. Y esperado, y esperado. ¿Sabes de qué aburrido eso puede ser? Sí. Pero ahora... Estás aquí. Justo como Meridia ha foretold. El Radiant sabe muchas cosas. Sabes que un día la ciudad que se desplazó en Cold Harbor serviría a su propósito. Primero, pensaba que yo cumpliría esa propiedad. Pero he fallado. Y ahora, necesito tu ayuda. ¿De dónde estás proyectando esta imagen? Imagino que desde lo alto de la torre, ¿no? No hay miedo. Estoy tan vivo como tú. ¿Vale? ¿Cómo te libero? ¿Puedes estar dando más vueltas? Estoy feliz de ver que mis calculaciones... Estuve capturado brevemente después de... ...Molag Bal me ha caído dentro de una pila de... Vale. Vaya. Ha acabado la batería. Y no sé si esto se va a cargar la grabación. Y el camino será abierto para ti. Soy el último rey alieno. Muy apropiado. Sí, muy muy apropiado. Bueno, adiós. Voy a poner esto en pausa mientras cambio los cascos. Vale. Pues creo que seguís escuchando el juego. Ningún problema. Si no, pues una cagada. Va a variar. En mi canal, que no está de más. Vamos a pillar... Y ya... Yo creo que la daga, ¿no? Mucha no la cambia. Más me ha ganado de dar un arco. Esto realmente... Sí. Ah, sí. Tengo tres puntos. Ah, manda algo más. Ah, no. He subido al 41. No al 40. De verdad. A lo mejor me han dado un disfraz o algo de esos. Puedo dos puntitos aquí. Y otro ahí. Venga. Aparca. De esto en principio vamos a mantenerlo igual. Me quiero guardar los puntos. Para cuando sea campeón. Dentro de nueve niveles. Y básicamente si me he enterado más o menos bien. Que creo que sí. Es que necesita la luz de Meridia para poder liberarle. Así que tenemos que llevarle la luz Meridia. a todo grupo de los cristales. A ver, no me gusta la luz, eh. Tengo que hacer algo con esto. A ver, no me gusta la luz, eh. Tengo que hacer algo con esto. Bueno. Vale, por aquí no puedo ir. Como he hecho de menos tener mi mapa. Uy. Pobrecita. Pobrecita. Pobre calamidad. Vale, como para no verme. ¿Sabes? Como una puta luz. Curioso, no se ve nada de esta parte del juego así. A ver, ¿por dónde? Estoy invisible aunque brillo. Esto es para salir. Oh, ya está vía. Eh, cógelo. Focus Daniel, focus. Toma tú. Sí que normalmente siempre he dicho que en el Dreads Cross Online leáis todos los libros, pero me da pereza. Hola persona. No se ve una puta mierda. Es increíble. No, no estáis viendo nada. Son imaginaciones vuestras. Y se me acaba el mana. Vale, recuperamos aquí magia. Somos ninjas. Otra vez, super brillo de la hostia. No. 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 No.